Música Circular es una plataforma de negocios que reúne a profesionales del sector cultural para que intercambien experiencias de negocio, amplíen los circuitos de recepción y consumo de sus trabajos artísticos y se pongan al tanto de las nuevas alternativas de gestión cultural que hay hoy en el mundo. Artistas que han sido seleccionados previamente a través de una convocatoria se sientan en citas de 15 minutos con compradores y programadores. Este espacio contará con una zona de mercado cultural donde empresarios y profesionales de todo el mundo pueden planificar reuniones buscando conectar e intercambiar ideas alrededor de la música y los negocios para generar ventas de bienes, productos o servicios y crear alianzas. Estamos preparando Circular, el mercado de música latinoamericano más importante del mundo. Aquí nos tenemos que oír. Este evento también tendrá un espacio académico en el que habrá paneles, talleres y conferencias de profesionales destacados en el mundo cultural y empresarial convocados alrededor del tema central, hackear la realidad. También tenemos una zona académica que es muy importante para todas las personas que estén interesadas en el sector de la música. La séptima edición de Circular se realizará del 11 al 13 de noviembre en las instalaciones de Telemedellín Canal Parque Gabriel García Márquez con entrada libre y previa inscripción.